Música Para la cesta, para el sorteo de la cesta Ah, espera Eso me encanta, soy un mojito pues A ver Eso, chicas No son malos para la cesta Para la cesta, para la cesta Para la cesta Ah, eso Vale, pues entonces sí, que le voy a salir ¿Cuántos de dos? Dos, dos, venga No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no , no, 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 no 미 Megan Pero muy bien, muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!